Invierno amenaza con ser potente este año, por ello autoridades de la CONRAD mantienen activa la alerta amarilla institucional. Según los reportes, en 15 días se han registrado al menos 30 incidentes, afectando a más de 100 mil personas. Los departamentos afectados han sido Xuchitepeque, Totonicapán, Escuintla y Retaluleu, donde las lluvias, acompañadas de fuertes vientos, han dañado techos y viviendas. Misma historia en áreas del Caribe como Izabal, Poptún, Petén y Las Verapaces. Hasta ahora no ha sido necesario la habilitación de albergues, sin embargo, están en apresto en caso sea necesario activar los 365 centros a disposición para resguardar a las familias que lo necesiten.